Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este programa Ideas que Innovan. Mi nombre es Yadi Morales de Creaciones Yamura. En esta oportunidad le vengo a traer una linda bombonera navideña en material reciclable con un cremalosa o con un pote de helado. A continuación, la lista de materiales. En nuestra lista de materiales tenemos un recipiente de cremalosa o pote de helado y un trocito de guata. ¿Qué vamos a hacer con nuestro trozo de guata? Vamos a forrar nuestro recipiente tal cual como lo tenemos acá. Yo ya traje este pasito adelantado. Vamos a pegar nuestra guata tanto en la parte inferior como en la parte interna de nuestro recipiente. Una vez realizado este paso vamos a tomar nuestra cinta métrica y vamos a tomar la medida de contorno de nuestro vasito. En esta ocasión nos da 38 centímetros. Vamos a cortarlo de 39, 40 centímetros por un largo de... Vamos a dejar una ventaja como de un centímetro que doble hacia la parte interna. Damos el giro y que sobrepase hacia la parte inferior como centímetro y medio, dos centímetros. Nos da un total de 16 centímetros. Este es el largo que vamos a utilizar en tela. Vamos a cortar nuestro pedacito. Aquí ya lo traje totalmente recortadito. Y vamos a forrar nuevamente nuestro recipiente. Entonces, forramos. Colocamos aquí silicona caliente o cosemos a mano, puntada, escondidita. Y vamos a introducir nuestra telita en la parte interna de nuestro potecito, organizándola bien. La vamos a fijar con unos punticos de silicona. Aquí sí, pues, no vamos a utilizar la aguja del hilo porque, pues, por la capacidad del recipiente no nos va a dar. Entonces, simplemente nos vamos a ayudar con mucho cuidado de irnos a quemar con la silicona caliente. Y vamos a acomodar muy bien nuestra telita. En la parte inferior hacemos exactamente igual. Alamos para que nos quede bien derechito la parte de afuera. Vamos a tener mucho cuidado aquí que nos vayamos a quemar. Colocamos. Sellamos bien esta parte. Sentamos un poquitico. Quitamos los hilitos de silicona que nos haya quedado. Aquí sellamos bien esta parte, teniendo en cuenta que la silicona no nos vaya a pasar hacia la parte de afuera del proyecto. Porque se nos va a ver un poquito feo. O si yo deseo, doblo acá y paso una puntada escondidita. Paso a seguir. Vamos a tomar un trocito de tela y con un trocito de envase de tetrapack vamos a sacar la circunferencia. O sea, tanto de la parte inferior y una más chica de la parte interna de nuestro recipiente. La vamos a forrar así tal cual como las traje acá. En esta no hay necesidad de que le coloquemos guata. Vamos a colocar, a pegar una aquí en esta parte. Desaplicamos silicona. Y tapamos esa parte de la que no se nos veía como muy prolija, muy bien terminada. Y vamos a hacer exactamente lo mismo con la base interna. Y ya nos ha quedado nuestro potecito totalmente terminadito. Aquí ya tengo adelantado la parte de los piecitos, la parte de las manitos. Los moldes lo pueden conseguir a través de mis páginas de Facebook, creaciones de amor a manualidades y más. Y traemos acá ya todas las partecitas, el sombrerito, la alita, el sombrerito, la copa, todo relleneito con su parte rellena. La parte, una tira larga para la parte de la bufanda. Y vamos a forrar la parte de la cabecita de nuestro nieve. Vamos a hacer de cuenta, yo traje esta simulación de que este es mi envase. La bola o esfera de icopor va a ser de acuerdo a la capacidad de mi envase. En este caso, esta esferita que cubra aquí, como viene aquí este tarrito de atún. Y lo que vamos a realizar es un corte. La esfera trae una base guía, una línea guía, que es central esta. A raíz de esta base vamos a contabilizar dos centímetros. En este caso voy a marcar centímetro y medio porque la esfera es pequeña. Y vamos a hacer esta marcación en todo alrededor. Vamos a unir nuestros puntos. Si yo tengo facilidad de ojo, simplemente cojo y hago la línea guía. O simplemente directamente ya cogiendo nuestra cuchilla del bisturí y vamos a hacer el corte por esta línea. Si este corte no les sale muy prolijo, no se preocupen. Ya les explico cuál es el paso a seguir. Retiramos nuestra esfera. Comúnmente no nos queda tan prolijo. Vamos a coger una lijita y vamos a lijar en esta forma, forma circular, para pulir toda esta superficie. En este caso yo no lo voy a hacer para explicar la parte de la situación o donde vamos a situar nuestra nariz y ojitos. Vamos a tomar nuestra parte central, que sería aquí donde marcamos la X. Y hacia el frente voy a correrme tres centímetros. Que aproximadamente va a ser acá. De este punto hacia este costado voy a marcar un centímetro y de este a este costado otro centímetro. Estas van a ser las guías de mis ojos. Bajamos un centímetro y viene la parte de la nariz. Centralizado colocamos nuestro puntico de la nariz. Y bajando centímetro o centímetro y medio vamos a trazar aquí un puntico que va a ser la línea de guía para nuestra boquita. Entonces aquí yo voy a dibujar mi sonrisita con un semicírculo. Y voy a coger mi bisturí punta de lanza. Y voy a hacer una perforación de este punto a este punto. Introduciendo la punta de mi bisturí. Rectifico mi corte. Y en la parte inferior. Desde el borde hacia adentro voy a marcar dos centímetros. Y voy a hacer la marcación. Me queda un círculo. Más o menos así. Cojo mi bisturí punta de lanza. Y le hago la misma perforación. Recuerden que si se han perdido algún paso de esta manualidad. Nos pueden visitar en nuestro canal de YouTube. Hogar TV Channel. Terminamos nuestro proceso de corte. Y voy a tomar la medida desde el punto central que marqué hacia adentro. Hasta donde me llega la marcación de dos centímetros. Y le dejo un centímetro de más. Aquí en este caso me va a salir de nueve centímetros y medio. Este es el radio de una circunferencia en tela polar que voy a sacar para cubrir mi esfera. Algo así nos va a quedar. Este es pues un trozo más grande. Entonces vamos a cubrir. Lo primero que vamos a hacer es en la parte donde marcamos la boca. Dejamos una ventaja. Y con nuestra lima. Pico el oro. Vamos en la ranurita de la boca que sacamos. Vamos a introducir la tela. Hasta donde hicimos la marcación. Esto es mi técnica de patchwork sin agujas. Que ya algunas manejamos. O algunos. Una vez hecho esto. Ahora sí procedo. A llevar el exceso de mi tela. Y lo voy a introducir por la ranurita que hicimos en la parte inferior. Vamos a ir pegando de esta forma. Y así sucesivamente hasta cubrir nuestra esfera. Nos va a quedar de esta forma. Aquí tiene la parte de la boquita que ya introducimos. La parte inferior. Pero esto no nos va a quedar así. Vamos a recortar otra circunferencia del mismo tono de la tela. Y vamos a hacer exactamente igual. Vamos a introducirla por la línea que hemos cortado con nuestro bisturí, punta de lanza. Y nos vamos a ayudar con una limita pico el oro. Si no tenemos esta limita, con la puntita de un cuchillo, con un cuchillo desechable, también podemos realizar la misma labor, teniendo mucho cuidado. Si no tenemos el exacto o bisturí punta de lanza, con este bisturí común y corriente también lo podemos hacer. Nada más de que vamos a tener en cuenta de solo introducir un centímetro aproximadamente de la punta de la cuchilla. Aquí ya lo hemos forrado. Si yo deseo, puedo colocarle aquí una seguidilla o un zigzag para tapar esta unión, aunque no hay necesidad. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a irnos como tenemos marcado o teníamos marcado. Pues aquí en la tela, obviamente vamos a procurar que no se marque o no se note mucho, puesto que esta es tela blanca. Entonces vamos a calcular la altura. Yo en esta ocasión traje una nariz hecha en porcelanicrón, pero si no tenemos la nariz hecha en porcelanicrón, podemos hacer una zanahoria también en fieltro, tal como la tenemos aquí en la bombonera de guía. Vamos a aplicar un poquito de silicona. La vamos a situar. Y vamos a colocar, yo en esta ocasión traje unos ojitos que los realicé en Fomi, por si darles la idea, si no tenemos un buen botocitos, si no tenemos los ojitos comúnmente, nos queda fácil, estamos en un pueblo, una vereda, y no nos queda fácil conseguir los ojos de pasta alargaditos, pues simplemente con un trocito de Fomi podemos realizarlo. Le pinté las luces y lo puse en la plancha para termoformar y darle un poquito de volumen. Vamos a situar nuestros ojitos. ¡Vamos! ¡Vamos! Y así nos queda la parte de la cabecita. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a realzarle con rubor o con un traslúcido color coral. En este caso voy a hacer con el rubor que comúnmente nosotras utilizamos para maquillarnos. y voy a realzarle aquí la parte de la sonrisa para que se nos note un poco más. Aquí en la parte de los cachetitos le voy a hacer una especie de sombreadito. tapamos nuestro rubor y vamos a colocar una decoración extra que también la hice con Fomi. Si no la tenemos, podemos utilizar unos botoncitos decorativos que actualmente en el mercado se consiguen muy fácil. Y vamos a colocarle aquí en la terminación de nuestra sonrisa. Estos son detallitos como para darle un valor agregado a nuestra manualidad. No es indispensable, no tienen que utilizar la misma decoración, sino ya es a gusto propio. Prácticamente aquí ya tenemos nuestra cabecita, que es la tapa de nuestra bombonera. Vamos a seguir con la parte del cuerpito. Vamos a situar nuestras manitos en la parte interna. Encaramos y hacemos un pequeño corte para voltear nuestras manitos y también introducir el relleno por ahí. Cerramos con puntada larga y esto lo vamos a tener en cuenta para pegar en la parte contra el cuerpo, que no se nos vaya a ver en el proyecto. Entonces vamos a colocarlos. Vamos a situarlos. Sostenemos un momentico. Lo podemos hacer con agujita e hilo. Y vamos a situar los otros. El otro bracito. Y exactamente igual vamos a hacer con nuestros piecitos. Recuerde que los moldes los ubica en mis páginas de Facebook, creaciones de amor a manualidades y más. Ahí podemos ubicar cada uno de estos moldes. Si yo deseo, puedo utilizar boticas de caucho que ya las venden en el mercado o las puedo fabricar en Fomi. O como en el caso del ejemplo que les traje aquí, en la misma telita. Aquí ya tenemos nuestro muñequito. Pero nos falta ponerle nuestro adorno cestra. ¿Cuál sería nuestro gorrito? Pero al gorrito le vamos a hacer una pequeña decoración. Vamos a colocar una cinta navideña en el borde de nuestro sombrero para darle un realce. Aquí cortamos el exceso. Esto ya lo hemos rellenado con anterioridad. Le agregué en la lista de materiales, había unos alambritos. Aproximadamente este alambre tiene como unos 16, 17 centímetros. Pero pues si hay necesidad de cortarlo, lo vamos a recortar porque estos van a ir introducidos en la cabecita de nuestro muñeco. Aquí, hacia un costadito, vamos a ubicar unas hojitas de muérdago que hice o realicé en FOMI. Recuerden, estamos haciendo cursos permanentes, seminarios, el proyecto que ustedes quieran trabajar. Estamos trabajando FOMI, muñequería, muñequería navideña, muñequería en general, todo proyecto FOMI plano, FOMI en 3D, muñequería, confección. Aquí vamos a colocar unas bolitas de cereza, simulando nuestras cerezas. Y así nos queda la parte del sombrerito. A la alita del sombrero le he puesto un refuerzo interno de guata para que nos dé esta sensación y nos dé firmeza en el momento de armar nuestro sombrerito. Entonces, vamos a situarlo. No lo vamos a situar muy derecho, sino en forma inclinada. Entonces, vamos a hacer marcación de nuestros alambres. Y con nuestro bisturí punta de lanza vamos a hacer un pequeño piquete en los puntos que tomamos de referencia de marcación del alambre. Si vemos que nuestro alambre está muy largo, con unas pinzitas, vamos a recortarle un poquito. y vamos a introducir en las perforaciones que hicimos. Antes de introducir muy bien, vamos a colocar unos punticos de silicona para darle fijación al alambre. Sostenemos un momento y ya vamos a fijar bien nuestro sombrero a la cabecita de nuestro nieve dándole un refuerzo con la silicona. Y así vamos a introducir. Y ya va. Y ya va. Y ya va. Y ya va. Sostenemos un poquito y ya rectificamos para darle fijación al sombrero. Arreglamos nuestras hojitas, limpiamos con un cepillito si es el dado caso para quitar un poco de lanitas y los residuos de hilitos de silicona que nos haya quedado y ya podemos colocar la tapita de nuestro bombonero. Nos queda así. Ya decoración anexa, la que ustedes le quieran colocar. Si ustedes desean, aquí vamos a colocarle la parte de la bufandita. Vamos a colocar un poco aquí de medio lado. Todo esto lo pueden ustedes hacer a mano. Yo lo estoy haciendo aquí a lo más rápido por cuestiones de televisión, pero pues lo podemos sacar con puntaditas de aguja e hilo. Que nos quede más prolijo el terminado de nuestro proyecto, no se nos vaya a despegar y darle un valor agregado a nuestra manualidad. Aquí con una agujita y hilo le voy a hacer un recogidito para simular el recogido que tiene nuestro proyecto, puntadas larguitas. Esto es como para darle un movimiento a la bufanda y que no nos quede como tan derecha. Lo mismo vamos a hacer en la otra alita de la bufanda. Recuerda, si se perdieron algún paso de nuestra manualidad, nos pueden ubicar a través de nuestro canal Hogar TV Channel y voy a repetir este video. Hacemos lo mismo, fijamos aquí, le damos unas puntaditas. Y ya le hemos dado un toque más navideña. Si queremos aquí las manitos, podemos hacer unas paleticas de dulces o una galletita como el que tenemos de muestra y darle con producto que se llama nieve, darle unos toquecitos como si se le hubieran caído unos copitos de nieve. Pues bien amigos, esta es la manualidad totalmente terminada. Espero haya sido de su agrado. Recuerden visitarnos en nuestro canal Hogar TV Channel. Mi nombre es Yade Morales Medina. Me pueden ubicar a través de mis redes sociales Creaciones de Amor a Manualidades y Más o en mi perfil personal Yade Morales Medina. Mis teléfonos 311-891-6962 o 537-8426. Los invito nuevamente, si se perdieron algún paso de esta manualidad, nos visiten en nuestro canal de YouTube Hogar TV Channel. Los espero en otra ocasión. Gracias por ver el video.